Yo no te espero, me aburrí de ti De tu dulce secreto, de tu truco al sonreír ¿Por qué no te decides y me dejas de lo que soy? ¿Por qué no te decides y me dejas de confundir? ¿Por qué no te decides y me dejas de confundir? ¿Por qué no te decides y me dejas de confundir? ¿Por qué no te decides y me dejas de confundir? Ya no te espero, me abrí de ti, de tu luz es secreto, de tu truco de mi sonreír. ¿Por qué no te sigas y me dejas ser lo que soy? ¿Por qué no te sigas y me dejas confundir? ¿Por qué no te sigas y me dejas? ¿Por qué no te sigas y me dejas? ¿Por qué no te sigas y me dejas en ti? ¿Por qué no te sigas y me dejas en ti? Ya no te espero Ya no te ríe de ti De tu luz, dulce secreto De tu luz, de sobrevivir ¿Por qué no te sigo? Y me dejás enloquecer ¿Por qué no te sigues? Y me dejás de confundir ¿Por qué no te sigues? Y me dejás de confundir ¿Por qué no te sigues? Y me dejás de confundir Gracias